A continuación, palabras del doctor Melitón Arce Rodríguez, representante del señor ministro de salud. Gracias. 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 Su creación oficial como Academia Nacional de Medicina por Ley del Congreso, que promulgara al presidente de la República de entonces, el general Andrés Avelino Cáceres, se sustentó en la brillante trayectoria de las instituciones que, con nombres distintos, fueron sus antecesoras. Gracias. Gracias. La Academia Nacional de Medicina durante sus años de existencia ha contribuido al desarrollo de la ciencia, hemos dicho, y en particular de la salud, a través, entre otras, de una actividad de divulgación del conocimiento actualizado, además, y de la investigación científica en su más alto nivel. También ha sido fuente frecuente y permanente de consulta de opiniones y dictámenes sobre normas y proyectos de ley, conducentes a fortalecer la actividad sanitaria y contribuir al bienestar social del país. El Ministerio de Salud considera que la Academia Nacional de Medicina constituye una invalorable aliada en el cumplimiento de sus fines y siempre ha encontrado en ella el apoyo a las acciones que, como ente rector, realiza el Ministerio en favor de la salud del país. Y en los momentos actuales en que se hace tan urgente el avance en el cumplimiento de una serie de metas, su concurso, señor presidente, cobra mayor importancia. Como es del conocimiento de los miembros de esta institución, nuestro país requiere de un impostergable mejoramiento de la infraestructura asistencial, de la dotación del personal necesario, tanto en número como en calidad, para que puedan realizarse mejor las acciones de prevención y promoción de la salud, que son la base para el desarrollo de una comunidad cada vez más sana. También para la recuperación de los males urgentes que aquejan a nuestros compatriotas. Solo mencionar, entre otros, la anemia que afecta a toda la población, particularmente a nuestros niños y que los marca como seres de un futuro deficiente. Las enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis, que ha recrudecido en el mundo y que en nuestro país, a través de las formas resistentes, significa un verdadero reto. Las enfermedades metaxénicas, frecuentes como consecuencia de los desastres naturales que sufre el país. Y las enfermedades crónicas no transmisibles, que son cada vez más numerosas y significan un mayor reto en razón de la prolongación de la supervivencia de los peruanos. Por todo ello, señor presidente, he venido esta noche en representación del señor ministro a expresarle cuánto se valora desde el Ministerio de Salud la ayuda que ha brindado y la que pueda seguir brindando la Academia Nacional de Medicina en estos y otros temas importantes que se vienen enfrentando, tratando de superar lo que lleva a desear que la institución, a desear, esta es una expresión que me la ha transmitido el señor ministro, que la institución en la que nos encontramos esta noche tenga larga vida y continúe logrando mayores éxitos, porque el desarrollo del país y la salud de los peruanos lo requieren. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.